Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Nera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema en el canal del cual nunca hemos hablado, que yo sepa, han habido muchísimos temas en el canal, pero justamente este yo creo que no lo hemos tocado nunca, que es el tema de la duración de un día. Sabemos que normal la duración del día son 24 horas, que es lo que tarda la Tierra en rotar, en dar una vuelta completa sobre sí misma. Otro tema ya es la traslación, que ya dura 365 días, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Dicho esto, los científicos han comentado, bueno han predecido mejor dicho, que los días eran más largos. Científicos estadounidenses afirman que las alteraciones en el eje de rotación terrestre, producto de la disminución de los glaciares como consecuencia del gran impacto del cambio climático, son cada vez más notorias y podrían influir en la duración de los días. Geofísicos de la Universidad de Harvard han asegurado que en los últimos 100 años la duración del día se ha incrementado en una milésima de segundo y al parecer el fenómeno es provocado por una aparente reducción en la velocidad de rotación del eje terrestre en respuesta al deshielo de los glaciares. La reciente investigación publicada en la revista Science Advance relata que el ritmo acelerado con el que vienen derritiéndose los polos podría provocar que al menos 5 milisegundos se añadan a cada día a lo largo de este siglo. Al mismo tiempo, el eje de la Tierra podría moverse alrededor de un centímetro como resultado del desplazamiento de las aguas de los extremos del planeta hacia el ecuador terrestre. Según comentan, el periodo de un día es hoy una milésimo de segundo más largo que hace un siglo y se acelerará a medida que aumente la fusión de los glaciares. Esto es lo que ha dicho Jerry Mitrovica, que es el profesor de geofísica en la Universidad de Harvard y líder de la investigación. Los científicos basaron el estudio en el trabajo realizado por el oceanógrafo Walter Mank en el año 2002 acerca del impacto del deshielo glacial y el calentamiento global que había determinado que el aumento promedio del nivel del mar durante el siglo XX había sido de 2 milímetros cada año. No obstante, el equipo de investigación de Harvard encontró incongruencias en sus cálculos y determinó que el aumento real oscilaba entre 1 y 1,5 milímetros. La verdad es que para en general, perdón porque es que estoy súper resfriada. En general, 1 milésima de segundo no es nada para nosotros, pero sí que puede causar un impacto bastante grande en el planeta. Ya que si esto sigue así, pues tendría... Bueno, no sé, en realidad no sé el problema grande que sería, ¿no? Que un día en vez de que duraran 24 horas, pues durará 24 horas y 3 milisegundos, por ejemplo. Es una cosa que no comprendo. Realmente, me acuerdo que cuando estudiaba, recuerdo que mi profesor de ciencias, Paco, os decía que la Tierra es más exacta que un reloj que un reloj suizo. La vuelta, la traslación, la rotación que hace la Tierra, lo que tarda en rotar, son 24 horas, pam, clavadas. Ahora, pues serían 24 horas y un milisegundo. Pero que es exacto, todos los días hace la misma rotación y el tiempo de traslación también es súper exacto. Entonces, por ese tema, no... Es interesante saberlo. No sé sinceramente qué consecuencias tendría para el planeta. Sabemos las consecuencias que provoca este retraso, pero no sabemos qué consecuencias tendrá en sí para nuestra vida. Que yo creo que no van a poner los relojes con dos puntitos de más en lo que viene siendo la esfera. Así que nada, chicos. Espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. ¡Chao!